En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comían con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, «¿Por qué come con publicanos y pecadores?» Jesús lo oyó y les dijo, «No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Pues mirad una palabra maravillosa que nos da el Señor en este sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Ya esta noche entramos en la segunda semana con un evangelio maravilloso que nos va a regalar el Señor este domingo. Pero esta lectura, este evangelio es maravilloso. El Señor llama a Mateo, que estaba sentado, era publicano, jefe de publicanos. Estaba sentado al mostrador de los impuestos, como estamos tantas veces nosotros, sentados en nuestras idolatrías, en nuestros ídolos. Sentados contando nuestras monedas, contando nuestros proyectos, proyectándonos, pero sin tener a Dios presente para nada. Porque nos puede suceder, hermanos, que tenemos a Dios en la palabra, pero no en el corazón. Muy lejos de nosotros está el Señor. Y me gusta mucho de este evangelio, como siempre hace Jesús, camina por la orilla del mar. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar, dice el evangelio de hoy. Y desde allí enseñaba y desde allí llama. El Señor llama, viene a nuestra orilla, hermanos, se acerca a nosotros. Camina por donde estamos tú y yo y nos llama, nos elige. Y con una sola palabra, sígueme. Es impresionante la palabra de Jesucristo, el poder que tiene de transformar la vida de una persona. Un hombre que, para seguir a Jesucristo, tiene que darse dos condiciones. Una, sentir y darse cuenta que la vida que lleva no le da la felicidad. Por más dinero y por más proyectos que de pronto tenía en su cabeza. Primera cosa, ser frustrado, un fracasado en la vida. Para poder seguir a Cristo, se necesita ser fracasado, como lo era Abraham. Cuando sigue a la palabra que le dice Dios, le dice, podemos hacer una semejanza. Cristo le dice a Mateo, sígueme. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. La tierra que yo te voy a mostrar. Y él sale, porque sale por dos cosas, igual, las mismas dos cosas. Primera cosa, como decía, sentirse fracasado. O sea, sentir que no te ha llenado la vida que llevas. Y esto es necesario. Y segunda cosa, porque se siente amado. Es necesario para seguir a Cristo, para ponernos en camino, hermanos, sentirnos amados por Cristo. Uno no sigue a alguien que no le ama. Uno no sigue a alguien que no le ama. Por eso Cristo dice, no necesitan médicos los sanos, sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, el Señor ama, y esta es la buena noticia hoy, el Señor ama a los pecadores. Por eso los llama, porque los ama. Y los pecadores, que se sienten amados, siguen a Cristo. Hay pecadores que no se sienten amados, pues siguen en sus pecados, y siguen en su vida, y en sus proyectos. Pero aquellos que han podido experimentar ya en su vida, el fracaso, y que se sienten amados por aquel que les está llamando, se levantan, dejan todo como lo hizo Mateo, y siguen a Cristo. Sígueme. Por eso esa palabra, sígueme, lleva estas dos cosas dentro. Sentirse amado, y también ser un fracasado, para poder, hermanos, seguir la palabra de Cristo. Por eso la palabra llega a los pobres. Llega solo a los pobres, no a los ricos, no a los que se sienten saciados, no a los buenos, no a los justos. El Señor no llama a justos, porque no puede. Los puede llamar, pero no lo van a seguir. No lo van a seguir. Llama a pecadores, que se sienten amados, que necesitan el médico. Uno no va al médico, si está bien. Y Cristo es el médico. Cristo es el médico, que viene a curarnos. No puede curar a alguien que no tiene nada, o que mejor dicho, que cree que no tiene nada. Porque justos, no hay ninguno. Bueno, solo Dios. Pero ¿cuántos se creen justos? Ah, bueno, eso es otra cosa, eso es otro tema. ¿Y cuántos se creen pecadores? Porque pecadores somos todos. Pero ¿cuántos se lo creen? ¿Cuántos tienen esta actitud del publicano? Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pues ánimo, hermanos. Que el Señor, la buena noticia, hoy nos la da el Señor, el Señor nos llama, el Señor camina, el Señor nos busca, nos encuentra y nos llama porque somos unos fracasados para hacer de nosotros hombres, pescadores de hombres, para hacer que en nuestra vida se manifieste su gloria, que es lo único que Él quiere, manifestar su gloria en nosotros. Que así sea, hermanos. Gracias. 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 Gracias.